¡Suscríbete al canal! 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 Y en la sombra de tus alas, yo me gozaré, mi alma está dejando ti, porque me has sostenido. Y en la sombra de tus alas, yo me gozaré, mi alma está dejando ti, porque me has sostenido. Mi alma está dejando ti, porque me has sostenido. Señor, gracias Señor, porque tu diestra nos sostuvo todo este año. Estamos llegando, entrando al último mes, un año bizarro, un año donde no estuvo dentro del calendario ni la agenda de nadie, de nadie, Señor. Pero sin la tuya, Señor, a ti no te sorprende nada. Tienes el control de los tiempos. Y tu mano siempre estuvo ahí, Señor. Sosteniéndonos en cada momento, en cada lugar, a nuestra familia, a nosotros. Sí, pasamos momentos duros, difíciles, complicados, decepciones, pero hay algo que no vamos a negar, Señor. Fuiste fiel, Señor. Siempre fuiste fiel, Señor. Siempre estabas ahí en los momentos donde pensábamos ya que no quedaba nada, Señor. Ahí aparecías, Señor. Ahí mostrabas tu fidelidad. Ahí nos decías, yo estoy. Yo no abandono hasta el fin de los tiempos. Gracias, Señor, porque nos sostuviste, Señor. Sostuviste a nuestros seres queridos. Y a pesar, muchas veces, del dolor, del luto a algunos, de la decepción, de la traición, tú, Señor, estuviste ahí, Señor, sosteniéndonos. Ahí cuando sentíamos no podíamos más, estábamos podiendo porque tú estabas ahí, Señor, peleando por nosotros, con nosotros, por nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y podemos ver esa fidelidad en todo este año, en lo que queda de este mes último, mes del año, y en lo que va a ser el 2021, Señor. Porque tú eres así, Señor. Tú no abandonas, Señor. Tú nunca abandonas a los tuyos, Señor. Tú estás hasta el final, Señor. Aunque inclusive los tuyos te abandonen, Padre. Tú permaneces fiel, Señor. Gracias, Señor, por todo. Te damos la gloria y la honra solamente a ti por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso a Dios. Dios es fiel. Amén. Pueden tomar sus asientos. Bienvenido a Más que Vencedores. Hoy tenemos Santa Cena y tenemos que hablar sobre algo que tenga relación a lo que vamos a hacer. Se llama bendición en vez de dolor. Si me pueden poner el cronómetro, ya me pusieron. Así se llama la pliegue. Bendición en vez de dolor. ¿Cómo desatar bendición en vez de dolor? ¿Cómo convertir una traición, una herida, un golpe en la vida, causa seguramente el rencor en una bendición? Esa es la fórmula que todos querríamos tener, ¿verdad? ¿Cómo convierto un dolor en bendición? Para mi vida principalmente, ¿verdad? Porque voy a hablarle hoy. Esas son las preguntas que yo me hago ahora y que muchos se hacen siempre. Es importante dejar atrás los rencores y enojos que causan dolor, que causan aflicción y retraso. Si usted analiza los principales problemas en el dolor de su alma es porque alguien le decepcionó, alguien le traicionó, alguien le falló, alguien le jugó mal y eso duele. Duele más que, como lo dije una vez, cuando sufrí una traición. Prefiero que me, voy a usar la palabra que utilicé, garroteen entre 10 tipos que sufrir lo que estoy sufriendo ahora. Porque lo que me golpeen me curo con el tiempo, ¿verdad? Pero ese dolor no te deja así nomás. Algunos no, es que se curan dos, tres meses. Dura toda la vida muchas veces. Y duele. Y cuando vos decís que estás curado, curada de esa situación, ojeando el diario, o viendo las redes, o cruzándote en la calle con aquella persona que te hirió, todo vuelve a cero. Todo empieza de nuevo. Entonces te diste cuenta ahí que había sido que todavía la herida estaba abierta. Duele. Y justamente como hoy vamos a hablar de Santa Cena tenemos que entrar a cuentas con Dios y con nosotros mismos y las personas antes de consumir la cena del Señor. El perdón y el arrepentimiento no es una opción para nosotros los cristianos, es un requerimiento importantísimo de Dios para acceder a todas las bendiciones y promesas de las cuales Él nos quiere dar como hijos suyos. ¿Por qué Dios no me bendice? Porque hay cosas que tenés que arreglar todavía. Por eso el mensaje de hoy es de bendición en vez de dolor. Más que el perdón, lo que desata bendición es la obediencia a la palabra de Dios que nos manda a perdonar y a pedir perdón. Aquí hay una frase que no está en la Biblia, pero me encantó. Yo leo, no quiero decir leo mucho, pero leo. Hay una frase que decía un gran estatista de la Segunda Guerra Mundial, una persona que con sus errores también cometió aciertos, como todos nosotros. Él era anglicano, pero no sé hasta qué punto era una persona de mucha fe. Pero evidentemente llevó a su país a muchas victorias. Él decía, el pasado y el presente se encontraron, pelearon, perdió el futuro. Winston Churchill decía eso. El pasado y el presente se encontraron y pelearon. ¿Quién perdió? El futuro. ¿Qué frase era? David, por ejemplo, el rey David, nos puede hablar claramente de esto. Antes de serlo, antes de ser rey, David ya se comportaba como uno, porque él sabía quién iba a ser. Hay cosas que todavía Dios no te dio, que todavía no lo estás viviendo, pero comportate ya como si fuera que lo tenés. Tener la actitud que tuvo David de ser rey antes de serlo. Y miren bien, cuando Saúl, el actual rey en esa época, se introduce al mundo de David como un enemigo número uno, no como su padre, no como su mentor, como su enemigo. David se arroja al desierto y encuentra refugio en cuevas cercanas del Mar Rojo, la famosa cueva de Adulán. Se esconde, exiliado, escapa del rey, nada más y nada menos, que tendría que ser su padre, era su suegro. Pero, varios fieles siguen a David y también lo sigue Saúl, pero para matarlo. En dos dramáticas escenas, David ejemplifica como dar gracia a la persona que no hizo otra cosa más que darnos dolor. Gracia a la persona que lo único que buscó fue darte dolor. Gracia significa regalo inmerecido. Y vamos a 1 Samuel 24, del 1 al 4, vamos a ir desmenuzando esta historia apasionante de David. 1 Samuel 24. Voy a avanzar lo más rápido posible. Primera Samuel 24. David perdona la vida de Saúl en Engadi. Dice así, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl, tres mil hombres escogidos de todo Israel, o sea, los boina verdes, no eran cualquiera, fueron a buscar a David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Hasta aquí vamos a ver un rato. Le voy a contextualizar. Saúl le indica a sus hombres parar. Ellos lo hacen. Tres mil soldados cesan su marcha y caminan hacia la ladera de la montaña. Saúl entra a las cuevas para cubrir sus pies. ¿Qué significa cubrir sus pies? Hacer sus necesidades. Él tenía ganas de entrar al baño. Entonces Saúl entra. Le dice, muchachos, sí, paren todos. ¿Qué pasa? ¿Qué le importa? Voy a entrar en esa cueva solo. No, es para orar precisamente. Bueno, ya estaba mi reino, no hay problema. Paramos acá. Y se fue. Y entró. Y se sentó solamente para hacer sus necesidades. Alrededor de la cueva, ¿quién estaba? En las sombras de la cueva. Estaba David y sus hombres escondidos. Y el rey que quería matarle estaba solo. En una posición no muy cómoda. O sea, no podía correr nomás así. Y ahí sus hombres, David, mi señor, sí. Este es el momento que Dios te dijo que te daría en tus manos a tus enemigos. Mira, un poco servido en bandeja de plata. Este loco que en vez de ser tu padre te quiso matar, hoy está aquí frente a nosotros. ¿No existe mejor oportunidad? Mientras el rey hace su necesidad, una docena de ojos se agrandan, sus mentes se aceleran, sus manos alcanzan puñales. Con un solo empujón del cuchillo llegará el fin de la tiranía de Saúl. Pero David les da señas a sus hombres para que se contengan. Tranquilo, muchachos, tranquilo. Avanza a lo largo de la pared de piedra, desvaina su cuchillo y ¡pum! corta su capa. David luego se arrastra hacia atrás, dentro del hueco nuevamente de la cueva y se calla. Saúl completa su tarea, se asea seguramente, se vuelve a cubrir. Y deja la cueva ileso. Los hombres de David no pueden creer lo que hizo David. Sienten que no hizo nada. Pero David siente que hizo de más. Qué loco, ¿verdad? Miren, versículos 5 y 6, dice así. Después de esto, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él. Porque es el ungido de Jehová. Lejos de David sentirse orgulloso, se arrepintió de lo que hizo. Luego David se para fuera de la cueva con el trozo de tela de la prenda de Saúl en la mano y grita. Pude haberte matado y no lo hice. ¡Saúl! Saúl ya estaba lejos ya, con 3.000 hombres. Sale David de la cueva y le dice. ¡Saúl! ¡Saúl! Y se dan toda la vuelta asustado y David sale. ¡Mirá, Saúl! Pude haberte matado. ¡Acá está tu manto! Y así la habrá aplicado, ¿verdad, Saúl? Y estaba roto efectivamente, estaba cortado. ¡Mirá! Te estuve tan cerca que en vez de tu tela pudo haber sido tu cuello. Y no lo hice. ¿Dónde está eso? Versículo 7. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantase contra Saúl. Y Saúl saliendo de la cueva siguió su camino. También David se levantó después. Y saliendo de la cueva, Dios voces, gritó, detrás de Saúl diciendo. ¡Mi señor! ¡El rey! Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra. Hizo reverencia. Imagínense, Nambuco. Y dijo David a Saúl. ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen? Mira, David, procura tu mal. O sea, David le dice. ¡Saúl! ¿Por qué pido escuchar chisme? Traducido. 90% de los problemas que tenemos con otras personas son por chisme. Para no decir 100. Y esa gota de agua se convierte en vaso. El vaso en laguna, en laguna, en lago, en lago, en océano. Y se pudrió todo. Ya tanto embarramos la cancha que no podemos trocer. Todo empezó con un chisme. Pero vamos a continuar. Esa no es la predica de hoy. Se vamos a predicar otra vez. 10. He aquí. Han visto hoy tus ojos. Como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matasen. Calidad. Y le contó al rey que los otros le pidieron porque le mataron. No importa. Pero te perdoné. Te perdoné. Porque dije no extenderé mi mano contra mi Señor. Porque es el ungido de Jehová. Y mira Padre mío. Padre mío. Atiéndanle como le decía David al asesino de Saúl. Al loco de Saúl. Padre mío. Mira la orilla de tu manto en mi mano. Porque yo corté la orilla de tu manto. Y no te maté. Conoce pues. Y ve que no hay mal ni traición en mi mano. Ni he pecado contra ti. Sin embargo tú andas a casa de mi vida para quitarmela. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y véngueme de ti Jehová. Pero mi mano no será contra ti. Saúl mira hacia arriba. Pasmado. Y se pregunta en voz alta. Versículo 19. Vamos al versículo 19. Vamos a adelantar la historia. Están entendiendo la historia apasionante ¿verdad? Y más uno va a decir que el libro que era ahí ¿verdad? Si yo era. Y por eso estamos predicando hoy de esto. ¿Sí? Porque. Miren lo que le dice Saúl. Porque. ¿Quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? O sea Saúl le está diciendo yo no hubiera hecho eso. Dice así. Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. ¿Quién perdonará a su enemigo si tiene la oportunidad de destrozarle? David lo puede hacer. Y no una, varias veces. Ahí se vio un patrón de conducta. No fue un momento nomás de David donde él quiso agarrar y agraciarse con el rey. No. Fue una de otras oportunidades donde David pudo haberle matado. Solo unos capítulos más adelante Saúl vuelve a perseguir a David. Y David una vez más actúa con astucia. Primera Samuel 26. Cinco vamos. Primera de Samuel 26. Dice así. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampando de alrededor de él. Miren, le voy a ejemplificar. El rey, el rey, no, era como el rey ahora que su oficina manda a hacer las cosas. No, el rey era el primero en ir a pelear. Cuando llegaban a un campamento y el rey inclusive era el trofeo. Si vos le matabas al rey prácticamente perdían después ya. Es como el juego de ajedrez. No sé si me explico. El que sabe el juego de ajedrez va a entender. Le mataba al rey y terminó la partida aunque tenga más jugadores. Y cuando el rey se acostaba a dormir, una estrategia de protección de guerra, de su servicio secreto, era así. El rey dormía aquí, al lado el general, que también era una pieza fundamental del ejército, y empezaban a hacer anillos. Coroneles, capitanes, sargentos, y dormían alrededor. O sea, era un campo, imagínense, tres mil soldados durmiendo alrededor tuyo. Y el más importante, que era su general, al lado suyo, protegiendo a su rey, y el rey en el medio. O sea, dice, y dormían alrededor de tres mil personas. No tres mil personas nomás, tres mil soldados. David, pues, y Abisahí fueron de noche al ejército, y es aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra en su cabecera, claro, para agarrar rápido, si es que le querían atacar. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Vuelvo a repetir. Entonces, dijo Abisahí a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora, pues, déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un solo golpe, y no le daré segundo golpe. Escúcheme bien, ya saben ya cómo estaba el general, el rey. David entra con Abner, que era uno de sus manos derechas, y dice, shh. Ay, shh, shh. Sí, ya. Paso. Shh, 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 shh. Tendidos aún. Su lanza. Y Abner le dice, ya llegamos, mi rey. Aquí está otra vez. Ahora sí, porque. Escuché lo que pasó en la cueva, eh. Mircey, Dios te entregó en tu mano. Yo le voy a clavar de un solo golpe. Ya no quería más darle la opción a David, porque tenía miedo otra vez que recule. ¿Me explico lo que hiciera? Y vamos ya a matarle una vez por todas, y terminó. Yo, 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 vos no te estreses, mi rey. Yo sé que vos le querés, es familia política, bla, bla, bla. Yo, yo le voy a matar. Yo, yo. Dios te entregó otra vez en tu mano. ¿Entienden, verdad? Pero, David lo detiene. En lugar de matarlo, toma la lanza de Saúl y su jarra de agua, y se va del campamento. Entonces, desde una distancia segura, despierta a Saúl con su anuncio. Versículo 23. Dice así. Y Jehová paga a cada uno su justicia y su lealtad. Pues, Jehová te había entregado hoy en mis manos, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Una vez más, David, perdona la vida a Saúl, una vez más, David muestra su mente colmada de Dios. Le dice, Saúl, mira, mira, tu lanza y tu jarra, estuve al lado tuyo, entré y salí, nadie se dio cuenta, te pudo haber matado. Dios, nuevamente te perdono la vida. Segunda vez. ¿No te das cuenta? Te estoy dando gracia cuando vos me querés dar muerte. ¿Cómo David lograba ser así? Este no es que le dijo tontito, le hizo una opinión mala en las redes sociales. Le quería matar. A pesar de haberle perdonado, porque el capítulo que estamos leyendo ahora es más adelante. A pesar de haberle querido matar, le perdonó. Y él otra hipócritamente le dijo, ay, qué buena onda, eso David, veníamos a ser amigos. No, le dijo David. Otra vez después de un capítulo, le quiere matar otra vez de nuevo. Pero, ¿saben cuál fue el escrito de David? Como dije hace rato, el corazón y la mente de David estaba colmada de Dios. Ahora te pregunto, ¿quién domina los pensamientos de David? Versículo 23 y 24, vamos a leer otra vez. Escuchen lo que le dice. Y Jehová, uno, pague a cada uno su justicia y su lealtad. Pues Jehová, dos, te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra ti. El ungido de Jehová, tres, y he aquí como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos. Así sea mi vida a los ojos de Jehová, cuatro, y me libre de toda aflicción. ¿Quién domina tu mente? En dos versículos, cuatro veces le nombra a Dios David, diciéndole, no soy yo, es Dios. ¿Vos sos cristiano o cristiana? ¿En serio? Jehová es el que domina totalmente la vida, la voluntad y la mente de David. A nosotros, nuestra vida cotidiana. Pensemos en aquellas personas que nos causan dolor. Una cosa es querer bendiciones para nuestros amigos o gente a la cual amamos. Claro, ¿cómo no vas a querer que esas personas sean bendecidas? Pero, ¿querer bendiciones para aquellos que nos causan dolor? Usted podría pensar un ratito. Pon en tu mente a aquella persona. ¿Querrías bendiciones para ella? Quizás algunos sí. Increíble. Están dotadas de ese don de misericordia, pero hay otros que no lo estamos. ¿Escucharon lo que dije? Que no lo estamos. A mí no me es fácil. Yo tengo que morir todos los días. Yo sí tengo un carácter colérico. Para quien no sabe que busque como un carácter colérico. Pero ya no vivo yo, sino Cristo. Vive en mí. Ese es otro tema ya. Y creo que somos la mayoría. ¿No sería difícil perdonar a nuestros Saúles? Va a ser muy complicado. Podemos perdonar cosas leves, ofensas una vez. Podríamos dejar pasar cositas menores. Pero el delito grave, el ofensor reiterativo, consecuente, el Saúl que se apodera de nuestra juventud, de nuestro sustento, trabajo, de nuestro sueño, de nuestra familia, de nuestra salud. Si ese Saúl que citamos recién buscaba refugio en su cueva o si se hubiera recostado a dormir a sus pies, ¿haría lo que hizo David? ¿Podría perdonar al malvado o malvada que lo lastimó? Atienda lo que decida. Atienda bien lo que piensa y diga. Como dice Job 5.2, anote, no hace falta que busquen. Dice, el resentimiento mata a los necios. La envidia mata a los insensatos. La venganza fija su atención en las circunstancias más desagradables. Bueno, está pensando en algo lindo cuando vas a vengarte. Congela su corazón en momentos dolorosos de su pasado. ¿Eso es lo que quiere mirar realmente? Congela y revive su dolor. ¿Lo hará mejor persona? ¿Te hará mejor persona? De ninguna manera. Eso lo destruye todos los días. Ojo por ojo. Se convierte en trabajo por trabajo. Reputación por reputación. ¿Cuándo va a terminar eso? Sencillo. Termina cuando una persona imita la mente de David dominada totalmente por Dios. Enfrentó a Saúl como enfrentó a Goliat. Estaba orientándose hacia Dios y a lo que él podía hacer. Cuando sus soldados en la cueva exhortaron a David a matar a Saúl. Fíjense quién ocupó el pensamiento de David. Primera Samuel 24.6. Que está ahí mismo. Dice, y les dijo a sus hombres que el Señor, ya lee la NBI, que me gusta como dice acá. Que el Señor me libre de hacer al Rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra Él porque es el ungido del Señor. Híjole. El psicópata Saúl era el ungido del Señor. Porque era Don Bay. No estaba bien de la cabeza. Quitó está. Lean la vida de Saúl. En la segunda oportunidad cuando Saúl dormía, David también mantuvo su creencia. No lo mates, exclamó David cuando le dijo, yo le voy a clavar la lanza. ¿Quién puede impunemente alzar la mano contra el ungido del Señor? En seis ocasiones diferentes, escúcheme bien. En seis ocasiones diferentes llamó David a Saúl el ungido del Señor. Podemos pensar en alguna otra forma cómo podría haber llamado David a Saúl. A mí me vienen muchos. Cerdo, asesino, psicópata, loco, malagradecido. Me vienen muchas formas de llamarla a Saúl. Pero David le llamó el ungido del Señor. Descansa en Dios. Él es el juez justo. David entendió esto. Y dijo en 1 Samuel 24, 12 y 15. Escúcheme bien, 12 y 15. Yo leí la NBI. Dice así, que el Señor juzgue, que el Señor juzgue entre nosotros dos. Que el Señor me vengue de usted, pero mi mano no se alzará contra usted. 15. Que el Señor quien juzgue y dicte la sentencia entre nosotros dos. Que examine mi causa y me defienda y me libre de usted. Dios es el único juez. Él ocupa la silla en la suprema corte del cielo. Él manda. Pablo escribió en Romanos 12, 19. Anoten, no hace falta que vayamos ahí. Romanos 12, 19 dice. No tomen venganza, hermanos míos. Sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito. Mía es la venganza. Yo pagaré. Dice el Señor. Tu venganza, escúchame bien. Tu venganza quita a Dios de tu causa. Quita a Dios de tu situación. Cuando vos metes la mano, Dios quita la suya. No busques venganza. Busca justicia. No busques venganza. Busca justicia. Ahora, no estoy hablando. Y puse negrita, cabienlo, para que se vea. Para aclarar. Porque más uno va a decir. Pastor, no sabes lo que me hizo ese desgraciado. No, no sé yo. Dios sí. Y vos tampoco sabes lo que yo tuve que perdonar. Pero leo, negrita. Escuche bien. No estoy hablando que se salga con la suya a esas personas. No. Hay que respetar las leyes de Dios y también las de los hombres. Si cometió un crimen, vas a tener que someterse y pagarse y es culpable. Si tiene una causa, que siga. Pero que eso no te consuma por dentro como venganza, ni te quite la paz que el perdón te puede dar. A eso me refiero. Yo no te estoy diciendo que agarre y te vaya y si cometió un crimen, retire la denuncia. No, deja. Pero que eso no te quite tu paz. Busca justicia. No que le mate. No sé si me explico. Soltá. Viví. Que Dios juzgue, le dijo David. Primera de Pedro, miren. Miremos al perfecto Hijo de Dios, Jesucristo. Y lo que él hacía en situaciones como esta. Jesús también. Nadie ofendió más. Nadie te ofendió a vos tanto que puedas superarle a lo que a Jesús le ofendieron. Miren, cómo actuó Jesús. Pero Jesús es Dios. ¿No tenemos que imitarle acaso? Hey, Pablo. Dice Pablo. ¿Qué hizo Jesús? Primera de Pedro 2.23 dice así. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba. Sino que se entregaba a aquel que juzga todo con justicia. ¿Quién era aquel? Dios. Jesús hacía eso. Dios imparte una justicia perfecta. Deje esas personas o enemigos que lo lastimaron en manos de Dios. Y deje de llevar esa carga tan pesada. Dios es justo. No está respaldando el mal comportamiento de ellos cuando usted hace esto. Puede odiar lo que alguien hizo sin dejar que eso le consuma. ¿Me explico? No puedo ser más claro, hermanos. Yo no estoy diciendo, entonces vamos a agarrar y vamos a dejar nomás que se salga con las sueñas. No. Aparte que te hizo daño, otra vez le diste el plus con que eso te consuma por dentro ya cuando después pasó. ¿Quién? David no encubrió o esquivó el pecado de Saúl. Lo trató directamente. No evitó el tema, pero evitó a Saúl. Escuchen. No evitó el tema, evitó a Saúl. Primera Samuel 24, 22. Miren lo que hizo. Primera Samuel 24, 22. Dice así. Entonces David juró a Saúl y se fue Saúl a su casa y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Escúcheme bien. Acá está la revelación. Ay, hijo mío, gracias por perdonarme, le dijo Saúl. Y ahí por abajo, preparen sus armas. Vení, vamos a darnos un abrazo de amigos. Y David y le dijo. Yo te perdono a vos, Saúl. Te suelto. Pero va a andar nomás por tu lado. Yo me voy por el mío. ¿Sí? Y Saúl se fue a su casa. David se fue a la suya. Perdonar no implica muchas veces restablecer tipos de relaciones tóxicas. Pastor, ¿cómo vas a decir? Yo no digo, dice la Biblia, no me culpa a mí, no mata al mensajero. La Biblia dice. Hay gente que me traicionó a mí. Yo le amo, le perdono, le suelto, le suelto en serio. Pero no por eso van a ser otra vez mi mejor amigo, mi mejor esto, mi mejor aquello. No sé si me explico, ¿verdad? Que le vaya muy bien, seguramente cambió. Yo también, pero no hay feeling. Distancia. Justamente porque te quiero tanto, no quiero volver a equivocarnos. ¿Entienden el punto de dar, hermano? Bueno, haz lo mismo. Otorgue bendición, pero si lo necesitas, mantenga distancia. Perdonar no es una necedad, es de sabios, de gente con una mente y un corazón totalmente rendida a Dios. Por otra parte, ¿podemos hacer algo menos que conceder bendición? ¿Atrevemos a pedirle a Dios que nos bendiga cuando rechazamos darle a otro? Señor, bendecime. ¿Y vos bendecirle a tu hermano? No, Señor, ya voy. ¿Qué? Ahora vamos a adaptar eso. Voy a traducir porque se ve en el enlace muchas veces, ¿verdad? ¿Qué caradura somos? Muchos tenemos cara de hormigón armado, hermano. En serio, aleación de titanio, por si acaso. Pero con Dios, y Dios conoce, pero Dios no quiere que sea así, Dios quiere que sea sincero. Pedir bendición, otorgar bendición. Pedir perdón, dar perdón. Dice así. Jesús fue duro con los pecadores que rechazaban perdonar a otros pecadores. Voy a contar una historia que es espectacular. Después con esto vamos a orar y vamos a dar la santa cena y después voy a hacer un llamado, ¿sí? Después la santa cena. Pero ahora voy a leer esta historia donde Jesús habla sobre esto. Mateo 18, vamos ahí. Mateo 18, 21 al 35. Pero yo voy a leer directamente desde el 32, mejor, al 35. Esta es la parábola donde un señor, el patrón, le perdona a uno de su empleado una deuda pequeña. Y le dice, págame. Y en esa época el que no pagaba su cuenta era literalmente su esclavo, igual que hoy. Oye, en esa época había esclavitud, ahora ya no hay, sí hay esclavos. Somos esclavos de nuestros creedores. Pero bueno, no importa. Entonces este señor le hace llamar y le dice, vos me debes tanto. Señor, perdóname, no tengo como bla, 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 te voy a pagar alguna vez, te prometo. Muy parecido a la actualidad, ¿verdad? Y el señor dice que se conmueve. Y dice, ¿sabe qué? ¿Cuánto me debes? Cien. Te perdono. Gracias, dice usted. No hay deuda, tranquilo, no le voy a usar esclavos a tu familia, no te voy a quitar nada, no, tranquilo, paz. Gracias, gracias, señor, gracias por perdonarme la deuda. Y se va. Se va y le encuentra a una amiga, a un compañero este que fue perdonado, que le debía uno. Y le dice, vení acá, me debé uno. Sí, perdóname, no puedo pagarte, estoy madre. No me importa. Vas a ser mi esclavo hasta que me pague. ¿Y cómo pido le va a pagar si es su esclavo? Uno tiene que trabajar. No sé si me explico. Y tus hijos van a ser mi esclavo. Ya, la, 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 la. Y te voy a quitar todo lo que tenés por ese uno que me debes, desgraciado. Sus compañeros vieron lo que hizo este hombre, que fue perdonado por su jefe. Y se fueron y le contaron al jefe, jefe, vos sabés que, te acuerdo a fulanito que te había 100, sí, sí, el que le perdone todo, sí. O sea, que se fue y se encontró con otro compañero, su compañero, que le día uno, y no le perdonó. Y no le va a perdonar y le va a tener esclavo a él y a su familia. ¿Qué? le dice. Si yo le perdoné 100, llámale. Y ahí está esta historia. Oye. Entonces, 32, el señor mandó llamar al siervo y le dijo, cariñosamente, siervo malvado, increpo, te perdoné toda aquella deuda porque me la suplicaste. ¿No debías tú también haber compadecido de tu compañero así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Esa no es una acotación mía. Yo quiero saber si mi Biblia nomás está así. En la de ustedes también dice así. Yo pensé que fue un error. Pero ¿quién habrá dicho seguramente Pablo, Pedro, tan enojado con alguien? ¿Quién fue el que dijo eso? ¿Quién? Voy a volver otra vez porque leí mal. Así también mi Padre Celestial, ese es de obra, los tratará a ustedes a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Necesito analizar homilécticamente exactamente una opinión. ¿O está claro? ¿Está claro? ¿Vamos a un diccionario bíblico o algo así? ¿Comentario bíblico? ¿No? Vamos a ver otras predicas. ¿Vamos a ver otras predicas? ¿Entonces yo tengo que pagar la deuda ahí? No, no, no. Vos perdónale. Que la justicia continúe. Soltala acá. Aquí. Eso nomás estoy hablando yo. Y mira que estoy hablando con un propio hermano. Estamos hablando otra vez. Si la vacuna viene, ¿se van a vacunar o no? No sé. Yo ya fui muchas veces vacunado. Ah, estamos hablando del tema de... Ah, ya. Yo estaba hablando otra cosa. ¿Viste? Por eso se le dice escuelita. ¿Verdad? Pero ¿sabes qué? Va a ser una escuelita si aprende. Pero muchos no aprenden nunca. Entonces nunca entraron en escuelita. Siguen cayendo lo mismo. Cuando aprendan vas a recibirte. Pero mientras seguís cometiendo lo mismo error, no. Escuelita. No sé si me explico, ¿verdad? Muchas veces entré en escuelita. No, nunca entraste. Por eso no aprendiste. Entre paréntesis nomás. Solta aquí. Si hay una cuestión en la justicia con el hombre, eso que continúa en su proceso. No hay problema. Pero vos enfócate ya a otra cosa. Y si Dios te da, si eso surge a tu favor, gloria a Dios. Pero vos estás pensando en otra cosa. Vos estás libre para proyectarte. Dios te hizo libre. Vos sos más grande que el daño que te pudieron haber hecho. Mucho más. Y nadie te ofendió tanto como vos ofendiste a Dios. Pero Él te dio gracia. En resumen, con eso vamos a orar. Entregamos bendiciones porque nos han dado bendición. A nosotros, como a Saúl, nos ha dado bendición. Ustedes pensaron que cuando yo contaba. Acá en nosotros, hermano, no le voy a contar a nadie. Cuando vos leí la historia conmigo, pensabas que vos eras David, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Acá en nosotros, ¿sí o no? Cuando yo hice la película, dice. Qué tonto David. No, vos sos Saúl. Ahora, ¿qué opinás, David? Qué buena onda. Vos no sos David, vos sos Saúl. Ante Dios, vos sos Saúl. Yo soy Saúl. Loco. Asesino. Mentiroso. Y Dios, pudiendo matarme, me perdonó. No, una. Varias veces. Me mostró su amor. Mira, te pude matar, pero no lo hice. Pero a diferencia de David, él no se fue por su lado y yo por el mío, sino que él me buscó. Y me trajo. Y me amó. ¿Y saben qué? Él sabía que le iba a traicionar otra vez. Qué loco, ¿verdad? Y él sabía que me iba a ir a buscar a Dios de nuevo. Y me iba a dar gracia, bendición, en vez de dolor. Ponete el lado correcto de la historia. Sí, vos tenés Saúles en tu vida, pero vos sos el Saúl de muchos también. Disculpame, tengo que seguir aquí. Pero yo nunca hice nada malo y seguramente no. Sí, ya conocemos el caso. Si alguien te hace, fue al propósito. Si vos hiciste, fue sin querer. Esa ya es ella. Pero no es así. Pero Dios te amó, Dios te perdonó. Entonces, octogás gracia, en vez de dolor. No es que ahora le vas a llamar a esa persona que de repente hasta abusó de vos. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy diciendo, soltala aquí ante Dios. Entra, cuenta con Dios. Perdoná. Y que Dios haga lo que tenga que hacer. Él, el juez justo. Él, el juez justo. Él va a saber lo que tiene que hacer. Puedo hacer tu parte. No busques venganza. Busca justicia. ¿Sí? Vamos a orar. Ahí mismo, si tenés, arrodillate en tu lugar. Quiero que te prepares para entrar a la cena del Señor. Y vamos a decirlo, alimento que ya tenés en tus manos por el protocolo. Y mientras Eric nos canta una música, le doy unos cinco minutos donde vamos a estar orando. Si estás en tu casa, con tu familia, tenés preparados los panes, el vino, oren ahí. Entren a cuenta a Dios. Pedirle a Dios perdón. Octorgar perdón. Vamos a cantar. Quiero cantar a mi Señor A ti que me has dado todo Fue tan grande su amor Hasta a mí me perdonó Cómo no adorarle Quiero estar en su presencia De rodillas a sus pies Recibe toda adoración Oh, mi rey Aleluya Bendito Salvador Aleluya Aleluya Te adoro, mi Señor Quiero cantar, mi Señor Hablar de sus maravillas Hablar de sus maravillas Fue tan grande su amor Hasta a mí me perdonó Cómo no adorarle Cómo no adorarle Quiero hablar de sus maravillas De rodillas a sus pies Recibe toda adoración Oh, mi rey Aleluya Bendito Salvador Si estás orando No hay problema Seguí haciéndolo Yo voy a bendecir los alimentos 1 Corintios 11, 23 Dice así Porque yo recibí del Señor Lo que también os he enseñado El Señor Jesús La noche que fue entregado Tomó el pan Y habiendo dado gracias Lo partió y dijo Tomad, comed Esto es mi cuerpo Que por vosotros es partido Haced esto en memoria de mí Asimismo Tomó también la copa Después de haber cenado Diciendo esta copa Es el nuevo pacto de mi sangre Haced esto todas las veces Que la bebierais En memoria de mí Así pues todas las veces Que comierais Este pan Y bebierais Desde esta copa La muerte del Señor Anunciáis Hasta que Él venga Voy a bendecirlo a los alimentos Yo quiero decirle Que en cada bolsita de pan Hay dos o tres panes Eso es para que compartas Con tu esposa Con tus hijos Con tu núcleo familiar Y si hay algo que solucionar Este es un lindo momento Para pedir perdón Amén Vamos a orar Señor en nombre de Jesús Bendecimos Señor Estos elementos Señor Te agradecemos Señor Por el sacrificio que hiciste En la cruz del Calvario Por amor a nosotros Esa gracia que nos diste Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Queremos nosotros también Con un corazón sano Poder Señor Recordarte a ti hoy Padre Este símbolo de tu sacrificio Gracias Señor Bendecimos este pan Y este vino Y lo compartimos Con nuestros seres queridos En el nombre de Jesús Amén y Amén Pueden consumir En el valle de sombra O en el pico más alto Pueden ponerse de pie Vamos a bendecir sus vidas Vayan en paz Vayan Yo sé que para muchos Va a ser un proceso también No es que uno De la noche a la mañana Sana su corazón Pero decidí hacerlo Y es ya mucho más Del 50% del camino Que vas a tener que caminar ¿Sí? Vamos a orar Señor en el nombre de Jesús Bendigo a tu pueblo Que se vaya en paz Señor Sabiendo que tú tienes El control absoluto De las cosas De que tú Señor No togaste bendición En vez de dolor Que tenemos que hacer Los nuestros Siendo obediente A tu palabra Señor Soltamos a aquellas personas Que nos lastimaron Soltamos a aquellas personas Que nos hicieron daño Señor Les perdonamos Y también nosotros Pedimos perdón A aquellas que De alguna manera Nosotros también Lastimamos Señor Te pido en el nombre De Jesús Que nos ayude Señor Gracias Padre Santo Bendigo a tu pueblo Que se vaya en paz Sabiendo que tú Estás con ellos Y vamos a terminar Este año en victoria A pesar que no fue Un año bueno Pero a eso no te importa A ti Señor Porque tú eres el dueño De todas las cosas Y tienes el control Absoluto de todo Gracias en el nombre De Jesús Amén Y Amén Que Dios le bendiga hermanos Nos vemos el próximo domingo Gracias por ver el próximo domingo Gracias por ver el próximo domingo